¿Qué tienen en común el deporte, el emprendimiento e Instagram? ¿Lo has pensado alguna vez? Hace dos meses me propuse una meta, empezar a correr para experimentar lo mismo que sienten mis alumnos cuando empiezan a aprender algo nuevo, desconocido e incluso algo que no les gusta, pero que sirve para subir de nivel y adquirir nuevos hábitos. Hoy te contaré mis conclusiones. Si eres emprendedor y estás en tus inicios o estás pasando una nueva etapa como adquiriendo un nuevo hábito, aprendiendo algo, quédate hasta el final, porque te voy a contar algo que quisiera saberlo mucho más antes y me ayudaría un montón y espero que te ayude también. Todo empezó hace dos meses cuando de repente me dio en la cabeza por empezar a correr y todo fue cuando vi el finish de una media maratón. Día a todas esas personas llegando a la meta, a la gente animándoles y realmente pude sentir esa autosatisfacción que me quedo yo sentía por haberlo cumplido, haberlo logrado a pesar de lo difícil que debe ser correr una media maratón. Ni algo digo sobre la maratón, pero esta emoción, esta felicidad por haberlo logrado me ha atravesado y dije, wow, esto debe ser increíble sentir eso después de meses de esfuerzo y de meses de entrenamiento. Así que dije, quiero probarlo, quiero intentar correr y lograr alguna de estas metas. Y aquí un pequeño paréntesis y es que no me ha gustado correr para nada, nunca. Más bien ha sido un terror para mí, porque desde pequeña ha sido la niña gordita, más gordita de la clase en el cole, pues lo típico, siempre pasaba por las burlas y lo peor para mí han sido las clases de entrenamiento físico. Literalmente fue un infierno para mí en aquella edad. Me causaba pánico, yo lloraba, invitaba cualquier excusa para no ir, para no pasar esos momentos de vergüenza, de sentirme que soy inferior a los demás. Y sí, una de las cosas que peor recuerdos tengo, esta prueba de correr, que tenías que correr por no sé cuántos kilómetros, un kilómetro quizás nomás, pero lo pasaba fatal, porque obviamente siempre iba la última, siempre pues esos comentarios negativos. Y aunque hoy en día me encanta hacer ejercicio, ejercicio es una parte de mi vida, pero correr lo seguía viendo como algo demasiado difícil, como algo imposible para mí. Y en mi mente yo creo que seguía teniendo esos recuerdos de, wow, cuando estoy corriendo estoy como que casi asfixiándome. Entonces, o sea, lo veía súper difícil. Y siempre cuando veía gente corriendo por ahí, por la playa, decía, wow, o sea, qué fuerza de voluntad debe tener o cómo lo hace, no lo sé. Y aún así estoy contándote esto aquí, ahora, porque quiero compartir contigo todos estos aprendizajes que he sacado durante estos dos meses, porque sé que te van a servir muchísimo. El primer aprendizaje es que seas realista, tanto en el aprendimiento como el deporte, que es lo que me pasó a mí, que inspirada al ver este media maratón, obviamente estaba súper animada y me puse a buscar directamente en móvil, vídeos, tutoriales, artículos de cómo prepararte para una media maratón. Y a lo largo de que iba buscando más y más información, lo único que me hacía es desanimarme. ¿Por qué? Porque me encontré con, no sé qué sé, tienes que hacer tantos entrenamientos y esos intervalos y no sé qué y bla, bla, bla. O sea, que eso parecía tan difícil. Y sí, ¿por qué lo era? Porque obviamente para la persona que todavía no había corrido ni quizás un kilómetro, empezar de este nivel es algo complicado. Hasta que encontré un plan que sí me pareció 100% realista porque no se basaba en súper art de hacer y súper entrenamiento, sino que simplemente adquirir el hábito de correr, empezar a correr poco a poco sin que llegues a odiarlo, ¿vale? Lo mismo a menudo nos pasa con el emprendimiento. Y digo nos pasa porque también me incluyo. Muchas veces nos comparamos con otras personas, otros emprendedores que ya están a nivel mucho más avanzado, mucho más alto que nosotros. Y sí, en algún momento esto nos puede desanimar o nos empezamos a comparar y decimos que, madre mía, pero lo que estoy haciendo no tiene que ver con el otro, mi perfil de Instagram está mal, mi, no sé, canal de YouTube no tiene nada que ver, mi emprendimiento no funciona. Y claro, cuando tú empiezas a atacarte con esos pensamientos, esto no te ayuda, ¿vale? No te ayuda en absoluto. ¿Por qué? Porque es muy normal que empiezas desde cero o, bueno, desde el nivel donde estás ahora y igual que te dije que no puedes correr la maratón enseguida, si no has corrido antes, igualmente no puedes llegar a este nivel tan alto que estás tan rápido como te gustaría. Pero la única manera de que puedes llegar hasta ahí es empezar por algo. Y si hablamos sobre el caso de Instagram, por ejemplo, sí, puede ser que ahora no te gustan tus fotos, no te gustan tus textos, cómo se ve tu feed, no sabes hacer historias o reels como te gustaría, pero tienes dos opciones. O quedarte ahí abrumado, comparándote, en plan, es que pobrecito, yo no sé hacer nada. O pensar en un plan y dar pequeños pasitos para ir progresando. Porque no hay otra manera. Todos empezamos desde cero. Número dos es la disciplina. Tener un plan y ponértelo como una tarea. Porque si tienes un objetivo, por luego dices, bueno, algún día lo haré así, casi seguro que no lo vas a hacer. Y que es lo que pasó en mi caso. Como te comenté, encontré este plan que me pareció maravilloso porque únicamente tenía que correr tres días a la semana. El primer día todo fue maravilloso, salí muy inspirada. Y el segundo casi se me olvida, casi se me olvida que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenía entrevistado esta tarea y no lo tenía apuntada en la agenda. Y en mi caso, soy de las personas que si no tengo anotado algo, es muy probable que me voy a olvidar. Así que también es muy importante que lo tengas como una tarea. Y hablando sobre la disciplina, disciplina consiste en hacer algo que tienes que hacer, aunque quizás no te apetece. y siento que, bueno, en el hábito este nuevo decorer que tenía que adquirir o cualquier cosa nueva que estás aprendiendo, puede ser que tengas que acudir muchas veces a la disciplina. ¿Por qué? Porque te da pereza, porque te parece difícil, porque ahora estoy aquí, por ejemplo, grabando este vídeo y tengo frío. No me apetece mucho estar aquí en el frío, pero lo hago. ¿Por qué? Porque sé que necesito sacar este vídeo. Que de hecho, por eso ya me podéis dar un like y empezar a seguir el canal si os gusta este contenido. Y lo que creo que ayuda, especialmente en estos momentos, es siempre visualizar el resultado que quieres conseguir, este objetivo, esta meta, o cómo te vas a sentir. Por ejemplo, en este caso del reto de correr, lo que me ha motivado más es esta sensación de cómo me voy a sentir, sabiendo que me he superado, que he cumplido este reto de cuatro o ocho semanas, ya no recuerdo cuánto era. Pero sí, recordar esta sensación deseada de autosuperación, de yo puedo, yo lo he logrado, lo he conseguido. Entonces tú, en tu caso, dependiendo de qué es lo que quieres lograr, puedes pensar también, no únicamente en algo material o en qué es lo que quieres lograr, sino que en tus sentimientos. Y vamos a trasladarlo al caso de tu emprendimiento y tu perfil de Instagram. Aquí pasa absolutamente lo mismo. Si tú quieres ser constante con tu perfil, si tú quieres dar a conocer tu marca, quieres compartir contenido interesante para que personas te siguen, para que des motivo, para que se interesen por ti, pero no... Mirad, mirad quién está aquí. Ay, 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 bueno, ya veis, es un vídeo súper casual. De hecho, ¿qué os parece este dúo? A mí me parece interesante jugar un poco. Quizás no es la más favorecedora, pero ¿por qué no? Entonces, aquí pasa lo mismo. Aunque tengas estas ganas, tengas este objetivo, pero no te creas un plan o no tengas esto como una tarea, no tienes anotado en tu agenda que, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes tienes que compartir un post y que estos días, X días, tienes que compartir historias, es muy probable que no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque entre miles de cosas, tareas diarias de emprendedor que tienes, seguramente que tienes un montón, yo sé que andas ocupado, pero si quieres lograr el objetivo y no te lo pones como una tarea diaria, es muy probable que no lo vas a cumplir. Por eso, por ejemplo, algo que yo recomiendo siempre es tener un calendario de contenidos donde marcas los días cuando vas a publicar. Si quieres, por ejemplo, ser más constante con historias, lo que hago yo personalmente es muchas veces pienso el día anterior para el día siguiente, ¿qué es lo que puedo compartir mañana? Incluso lo anoto o en mi agenda o en mis notas de móvil. Si tengo algunas ideas concretas y no quiero que se me olvido, lo anoto, ¿vale? Porque de esta manera me aseguro que voy a cumplirlo. Y hablando sobre la disciplina, también es importantísima aquí. ¿Por qué? Porque no siempre te va a apetecer subir un post o pensar en qué escribir o pensar qué stories subir hoy. Obviamente no. No, mejor dar un paseo, ir al cine, ver una película de Netflix. Hay muchas cosas que puedes hacer en vez de esto o dedicarte a hacer las tareas de tu emprendimiento. Pero si tu objetivo es dar a conocer tu marca en redes sociales, en Instagram, aumentar tu visibilidad y todos los propuestos literalmente como meta, hay que aplicar la disciplina. Y para eso también, tener este calendario, tener esta programación ayuda muchísimo. Rodéate de personas correctas que te motivan. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Que dentro de poco, después de que anuncié lo grande todo mi reto, porque sí, lo compartí también en Stories para comprometerme más, que esto también, ojo, podrías tomarlo como un tip extra, compartir públicamente tus propósitos, tus metas. ¿Qué pasó? Que dentro de unas semanas, mi amiga Sara, que también es mi nutricionista, que me hace mi plan de alimentación, me escribió diciendo que, Katy, ¿qué tal te parece si nos aportamos a una carrera de 5 kilómetros? Que esto es facilito, seguramente que lo vas a poder lograr. Y a mí, sí, a mí enseguida se me sintió la chispa de, ok, yeah, súper, un reto que yo creo que puede conseguir, aunque a la vez me parecía muy difícil, aunque todo el mundo decía que, no, no, 5K, esto es fácil. Yo, claro, en aquel momento yo apenas estaba empezando y para que te hagas una idea, el plan que estaba haciendo era súper suave, trote súper suave, haciendo varias pausas. Para mí en aquel momento 5K me parecía algo, wow, en plan, no sé, ojalá que llegue vive hasta la meta, pero bueno, aún así me apunté porque sí, dentro de mi interior yo sabía, sabía que podría lograrlo. Todo esto, gracias a que en esta ocasión mi amiga me animó, me empujó un poquito a cumplir con este reto. En el emprendimiento no sé qué tanto cumplo, la verdad, con este tip, pero sí siento que rodearte de personas que te apoyan o como mínimo no ponen en duda tus habilidades y tus posibilidades de lograr este meta es sumamente importante. ¿Por qué? Porque imaginamos si a diario tienes que combatir con algunas frases como pero tú tú qué estás haciendo pero búscate el trabajo pero búscate algo para hacer pero qué te has inventado, etcétera, 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 obviamente es una resistencia, un problema más que digamos que tienes que combatir a diario. Sin duda, si tienes personas alrededor que no es que te apoyen en plan venga, llegue, pero como mínimo no te ponen esta barrera, yo creo que todo esto es mucho, mucho más fácil. Y aquí va mi siguiente tip, proponte pequeños retos y cúmple dos a pesar del miedo. Ya te comenté que tenía miedo, tenía miedo de correr estos cinco kilómetros pero dentro de mí sabía que sí podía hacerlo y lo hice a pesar del miedo, lo conseguí y no te imaginas la sensación de libertad, superación que he sentido en aquel momento, no únicamente de momento de pisar el meta, de que sabes que has llegado a tiempo, sino que en general todo el proceso de correr con toda esa gente, de tener toda la carretera para ti, la sol ahí, luz brillante, esto ha sido insuperable esta primera sensación. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque sí tenía miedo de que no podía cumplirlo y sabía que no podía hacerlo si antes no me iba poniendo pequeños objetivos y no iba practicando, pues, ¿no? Siguiendo mi plan que ya había encontrado en internet o, bueno, un poquito más quizás apretándolo para poder llegar a ese día y aquí mismo te voy a poner los pantallazos de cómo iba avanzando. Yo siempre aquí salgo a correr por la playa que me encanta ver el amanecer y mentalmente yo al principio tenía idea de que podía llegar únicamente a este punto, ¿sí? Poco a poco iba subiendo la barrera y cada semana intentaba llegar un poquito más. Que quizás en distancia lo que caminaba en general o lo que corría en general sería, bueno, no había mucha diferencia, pero sí mentalmente ir avanzando un poquito un poquito más me ayudó a crear evidencia de que sí podía superarlo. Y es lo que te propongo también a ti poner estos pequeños retos para que tú vayas creando evidencia de que sí puedes. Y ojo, antes de la carrera, dos días antes de carrera, era el único día que yo he corrido cinco kilómetros porque todas esas semanas anteriores que yo estaba entrenando yo creo que no llegaba, llegaba con un máximo de tres o así, pero este último día dije, tengo que intentarlo y además hacerlo sin parones para yo sentirme capaz el día de la carrera hacer esto, correr sin parar. Y bueno, lo hice, lo hice a mi ritmo, un poquito de ritmo, quizás no tan rápido, pero esto también me dio muchísima, muchísima seguridad en mí de que, ok, ya estoy preparada y pues obviamente el día de la carrera ya también con toda la energía, con toda la gente que hay, lo he cumplido y me he sentido súper satisfecha con esto. En el emprendimiento este principio de ponerte pequeños o no tan pequeños retos y cumplirlos a pesar del miedo es esencial. Podemos tener varios miedos de vender, de ofrecer nuestros servicios, de salir en cámara, de subir un post, de subir una story, muchísimos miedos que nos enfrentamos a diario y yo te lo digo desde mi propia experiencia porque yo siempre, siempre he sido una persona muy miedosa, yo creo que en gran parte por mi educación siempre he sido una niña sobreprotegida pero sí, yo siempre he sido una persona que evitaba retos, evitaba problemas, evitaba el estrés por el miedo de tener que pasar por ese estrés, por que te digan que no, por no vender, por no tener éxito, por fracasar, por todas esas cosas que nos estamos en mitad de la cabeza y no digo que ya soy una superwoman y que he eliminado por completo este modo de actuar, en absoluto, yo también tengo todavía mis miedos que siguen ahí y que todavía no me atrevo a sobrepasar, pero es verdad que durante este año me he enfrentado a unos cuantos de ellos, he hecho varios lanzamientos, algunos han ido mejor, otros peor, el miedo a exponerme, por ejemplo, es algo que también tuve que enfrentarme, pues hace años y que ahora mismo también y como te digo, no siempre enfrentar un miedo significa el éxito, esto también yo creo que es muy importante entenderlo, que quizás a veces necesitamos intentar una y otra vez o cambiar algo que lo estamos haciendo, pero el hecho de haberlo intentado ya es un gran éxito, ¿sí? El peor fracaso que puedes hacer es no intentarlo y quedarte donde estás ahora o incluso retroceder porque no estás haciendo nada. El último tip que te voy a dar es el más importante para mí y es que tu pasado no define ni tu presente ni tu futuro. Ya te había contado mi historia de la niña gordita que odiaba el deporte, niña tímida y mira dónde estoy ahora. Acabo de hacer mi primera carrera, amo el deporte, amo la vida saludable, voy también superando mis retos de emprendimiento y con esto quiero decirte algo. Si todavía no has logrado tus metas, no has logrado lo que aspiras, no significa que sea imposible, la clave está en la palabra todavía, ¿sí? Si no lo has logrado en el pasado, no significa que no puedes lograrlo ahora o en el futuro, significa que quizás necesitas cambiar tu approach, cambiar tu estrategia, cambiar los pasos que están dando o qué es lo que estás haciendo exactamente. Quería compartirlo contigo porque primero soy igual que tú, ¿vale? Igual voy aprendiendo siempre, no quise estar aquí o en plan modo profesora de hazlo así, 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 sino que compartir contigo también mis aprendizajes que voy haciendo a diario en cosas así pequeñas que quizás a primera vista no tienen nada que ver como salir a correr y espero que te haya servido de algo, la verdad, me gustaría leerte en los comentarios me gustaría saber qué te llevas de este vídeo que espero que algo sí que te has llevado y bueno, ya me estoy enrollando también porque tengo hambre. Tengo las manos congeladas ahora así que todo el esfuerzo que puse en este vídeo merece como mínimo un like o que lo envíes a alguien que lo puede necesitar en este momento. Cheers!